El Aeropuerto 2000 ha donado esta obra maravillosa de Kenneth Kemble. Es un artista argentino que es un lujo, un maestro de artistas además, un gran creador revolucionario, sorprendente, con una paleta asombrosa y capaz de trabajar con materiales inclusive desechados por la vida cotidiana. Como vemos, este maravilloso cuadro que se llama El Rey de los Pordioseros, que está trabajado con lata y que me parece ser artillera. La verdad que para el Museo de Bellas Artes es importantísima esta donación, pero para el pueblo argentino lo es, porque acreciente su patrimonio, este museo es del pueblo argentino, de la nación toda y todo este patrimonio cultural que está aquí guardado, que va a ser uno de los autores, uno de los grandes pintores que nosotros vamos a poner en el piso, cuya refacción ya ha comenzado, en realidad el arreglo de la refacción que había para poder habilitarlo. O sea que es parte de lo que queríamos hacer en el Museo de Bellas Artes, que era justamente reinaugurar ese piso con los grandes artistas nacionales. Todas estas chapas son chapas recogidas, no es que él agarró y las produjo, no, no, sino que las levantó de la calle y las utilizó para hacer esta serie que después las expuso en la calle Florida, que en ese momento la calle Florida, que ahora lo ha perdido, pero en su momento era un circuito muy de élite, cultural, artístico, estaba el Instituto de Tela Cerca, estaba todo, y expuso estas obras en la calle Florida. Entonces tuvo un valor doble, primero jugarse con algo que no era lo convencional, que mi padre lo hacía constantemente y era una persona bastante confrontativa, y por otro lado mostrar una realidad que en ese momento no se veía en la calle Florida y que eran las villas miserias. Tiene que ver con el acrecentamiento del patrimonio, nosotros llevamos una política de adquisiciones, el año pasado adquirimos más de 130 objetos, y establecimos, eso fue con fondos públicos, por supuesto, y esto es una relación entre el sector público y el privado, así que Aeropuertos Argentina 2000, en conjunción con Julieta Kemble, hija del artista, nos han donado esta obra, esta es la donación de Aeropuertos Argentina 2000, y Julieta Kemble nos ha donado dos obras más, un Torras y un collage también de Kenneth Kemble. Va a estar en la colección permanente, cuando se inaugure el primer piso va a estar exhibida en forma permanente, viene a saldar una deuda que teníamos con el artista y con la colección.